¿Cuáles fueron tus principales referentes LGTBI en España? Pedro Almodóvar, él cambió mi vida con sus películas, sí. Elena Fortuna, su obra Oculto Sendero me ayudó a mí durante mi propio proceso de autodescubrimiento. Ocaña era una persona que salía por la Rambla de Barcelona y que realmente era una activista al tipo de propia Silvia Rivera o de Marzapé, Violeta la Burra, Yeda Brown, Paco España mismo, el Gay Club, Christine, Angie Von Priest, tantas y tantas de esta época, de antes de la transición y en la propia transición. El 28 de junio es el Día del Orgullo, en el que se recuerdan los estudios de Stonewall en 1969, la primera manifestación multitudinaria LGTBI de la historia. Es un evento muy emblemático, importantísimo, tan importante que durante muchos años se ha llevado toda atención, haciendo que el resto de Stonewalls pasen más desapercibidos. En España también tenemos una historia de lucha LGTBI que debe ser recordada y que es igual de importante que Stonewall. La primera manifestación LGTBI española fue en 1977, en las Ramblas de Barcelona, y aunque cada vez se recuerda más, durante muchísimos años no estaba reivindicada. Todo el protagonismo lo tenía Stonewall. Por eso es necesario recordar todas aquellas personas que formaron parte de los Stonewalls españoles, aquellas que resistieron a una dictadura que perseguía al colectivo y batallaron una transición a la que le costó erradicar una discriminación que, aunque en menor medida, todavía continúa hoy en día. Personas famosas como la Veneno, que resistió en un ambiente hostil, o como Almodóvar, que ayudó a la cultura queer y LGTBI. Pero también miles de anónimos, y es hora de volver a escuchar y recordar todos estos referentes. Nos interesa mucho la mani del 77, aunque tú no la viviste. ¿Nos puedes contar un poco cómo sucedió, cómo se forma eso? Siempre se habla de que la primera manifestación del orgullo en España fue en 77, Barcelona. No hay un antecedente mucho anterior a eso, que es años 70, en Torremolinos. Torremolinos se había convertido, digamos, como una isla en medio de la dictadura, donde había permisividad con la población LGTBI. Y ese pasaje de Begoña, que eran unos edificios, y era un montón de clubes y de bares donde venían gays de toda Europa. ¿Qué sucedió? Que una noche hubo una gran pegada de carteles contra la Guardia Civil. El fulanito, el cabo, no sé qué, no sé cuántos, maricón, no sé qué. Unas salidas del armario de comunales. Y entonces, justamente, la ley de peligrosidad social entra en vigor en el año 70 y en el año 71 hay una grandísima redada en Torremolinos y expulsan de España a todas aquellas personas extranjeras que tenían sus apartamentos allí. En España están quitando la ley de vagos y maleantes y están intentando que la ponen la ley de peligrosidad social. A raíz de esta ley se organiza el Movimiento Español de Liberación Homosexual, que este año era 50 años. Hemos de tener claro que en ese momento la homosexualidad es una enfermedad, catalogada como tal por la OMS. Y en España, pues en el 77, seguimos siendo ilegales. Entonces, se convoca la manifestación alrededor del 28 de junio, es un 26 porque es sábado. Se convoca donde, al lado de la Satua de Colón, al final de las Ramblas, se reúnen unas 2.000 personas, no solo personas LGTBI, sino también personas que están en contra de la represión hacia la homosexualidad. Es una manifestación ilegal, es disuelta por los grises, que era la Policía Nacional. Sí que es cierto que a partir de esa manifestación, al poco, en el 78, se derroga en concreto la parte que habla de la homosexualidad, porque la ley preso social tarda en derrogarse del todo, pero sí que se quita el supuesto de que considera un peligro social la homosexualidad. Se nos siguió penando con otro tipo de figuras, como fue la del escándalo público, que era atentar contra la moral y contra las buenas costumbres. Y por eso también fue muy carne de cañón el colectivo trans. Si usted imagina que, por casualidad, o sea, usted llega a enterarse de que algún familiar, un hijo suyo, es homosexual, ¿cuál cree que sería su reacción? Hoy sería una desgracia horrible. Si no debe estar prohibida, sí tampoco debía estar permitida en el sentido de que se haga propaganda de la homosexualidad. Una enfermedad más. Que no perjudiquen a la gente que no lo es y les dé malos ejemplos. Cuando yo vine a España con 35 años, abriendo una librería gay, yo pensé que España estaba mucho más abierta. Había vivido con mi pareja, que es una chica española, y habíamos vivido en Londres, en Nueva York, en Copenhague. Y claro, nos chocó un poco que en España todavía había tanta mario y tanta homofobia interiorizados. Lo cierto es que no teníamos problemas con el barrio, que estamos ubicados en el barrio gótico. Creo que teníamos más problemas con la propia comunidad LGTB y su propia mierda a entrar en un lugar gay. Al principio no teníamos tanta gente con 18 años, o 16, o 22, en la librería en los años 90. ¿Cómo se producía esto? ¿Cuál era la situación en los 90? Teníamos mucha gente, lesbianas, como chicos gay, que no podían comprar un libro, por ejemplo, que tenía una portada explícita porque no lo podían dejar en su casa. Si repasamos la historia del movimiento LGTBI, es una historia reciente que ha costado mucho y yo lo que pido es que a todos los jóvenes LGTBI sean conscientes que no está todo ganado, que hay que defenderlo porque si no se defiende se puede perder.